Ya no hay nada que esperar, vámonos de acá Sabes que lo bueno no se tiene que desperdiciar Tranquila ma, móntate ya, sujétate que ya vamos a arrancar Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Mírale, se mueve al viento y al cien para que vine pa' romper otra vez Empezamos a las diez y nos vamos a las seis Como que no ha pasado nada, así nomás Quiero pasar contigo esta vela para demostrar todo lo que tengo para entregar No te voy a defraudar, lo que siento no se compara con nada Nada, nada falla, tu love conmigo baila Nada falla, tu love conmigo baila Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta el otro día Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta el final Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Ya dejate que la corriente te lleve hacia el mar Que tu mano quiero tocar, que te voy a amar A tu lado mi corazón me hace pam 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 Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Ya dejate que la corriente te lleve hacia el mar Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Tú conmigo nos vamos a farrar, atrevido y sin duda Yo contigo hasta el final, hasta que sea otro día más Na na na, na 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 Nada thatult дор disability Piñe con la corriente Yo conmigo nos vamos a ver Hoy una luz bersenica Pourece la corriente Lo que nos vamos a ver La luz es un poco Una luz es un poco La luz es una luz y un poco Un poco es lo que me Smith